Yo creo que ahora es la oportunidad de poner que la Colón vaya avanzando. Nos recuperamos 19 y seguimos avanzando. Es importante que la Colón vaya avanzando. Gracias. Heróico por todo lo que se está haciendo, por el tiempo en que se están reclutando las cosas, por el esfuerzo que hay y la disposición de la gente en medio del dolor, en medio de la pérdida. Cómo la gente se anima y empieza a salir a trabajar en el bien común. Yo creo que con esa armonía, con paz y con ese compromiso, más temprano que tarde se viene de esta dificultad. ¿Y no son ustedes los universitarios? No. ¿Y no son los trabajadores de diferentes sectores? Porque esto está pasando en todos los municipios. Descuide, presidente, que hay una juventud dispuesta a seguir aportando en todo lo que sea necesario. Estamos aquí, mañana vamos para otro combate. Y los otros también apoyan en ir recuperando cada uno de los centros de trabajo. Cada uno de los centros de trabajo, cada uno de los centros de estudiantes, más este, el trabajo ya es más comunitario y más apurado. Cuento con su presidente. Gracias. 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 Yo no sé qué es duro lo que están pasando, pero vamos a ir adelante. Así es, así es. Y porque no están tan parados, están aquí y vamos a ir a avanzar. Hay una parte de la población que de inmediato se incorpora, inmediato empieza a trabajar en lo suyo y después va trabajando en lo social. Y ahí se va combinando lo personal, lo familiar y lo social. Hay otras personas que se aturden más, cuesta más trabajo e impulsarlas, pero después poco a poco también cuando van viendo la incorporación de los demás, se van incorporando. Hay un grupo de personas que en la misma medida que avanza la recuperación, como son los que están en los lugares más complicados, que avanzan menos o que van viendo que otros avanzan en más velocidad, empiezan a tener preocupaciones lógicas y hacen reclamaciones desde una posición cívica, desde una posición decente. Hacen manifestaciones lógicas de las preocupaciones que tienen y para eso todos los cuadros tenemos que estar. Yo creo que ahora en el momento de que la corona vaya avanzando, recuperamos el siglo y seguimos avanzando. Y ahí es importante que participen. Y participen, que participen afuera, apoyen.